Hola, mi nombre es Andrea Di Estefano y soy diseñador en Fishing Cactus and the Creatures 4. Creatures 4 es un nuevo capítulo de la serie de videojuegos Creatures. Es un simulador de vida virtual. Es literalmente un pequeño mundo real viviendo en tus dispositivos basados en iOS como iPhone, Macintosh, iPad o para PC. En este juego el usuario cuida de un montón de pequeñas criaturas y tras cada evolución puede incluso modificar su código genético para tras generación y generación crear la criatura más evolucionada posible. En Creatures 4 cada criatura es diferente. Ningún jugador tendrá la misma que otro. Incluso al comienzo del juego, cuando las opciones son más limitadas, los jugadores podrán escoger criaturas completamente diferentes. Tenemos cientos de miles de combinaciones. Los jugadores podrán crear muy diferentes criaturas y compartirlas. Creatures 4 es un juego de los conocidos como Sandbox, lo que significa que los jugadores tendrán realmente acceso a un mundo vivo con criaturas que se desenvuelven en él de un modo autónomo y natural. Juegan, comen, duermen y además en esta versión pueden vivir y morir. El juego es muy complejo. Puedes tener generaciones y generaciones de criaturas. A medida que el juego evoluciona, el jugador tendrá cada vez más posibilidades de personalización. Por supuesto la personalización puede ser visual, formas y colores, pero también podemos controlar elementos externos como la lluvia. Creatures 4 es realmente un mundo vivo. Realmente no sabes nunca lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando una criatura necesita comer o jugar, nunca conoces las consecuencias. Por ejemplo, las criaturas pueden no querer jugar a algo o probar alguna comida con nefastas consecuencias. Las criaturas también pueden enamorarse, tener niños. El jugador podrá decidir cómo será su descendencia y si lo desea modificar su código genético. Por ejemplo, podemos coger un huevo, ubicarlo en la máquina de modificación genética y hacer que sea un bebé azul. También podemos utilizar la máquina de modificación genética para hacer que el bebé sea más resistente a las enfermedades o más inteligente. Podrás hacerlo. Tenemos unas grandes posibilidades de personalización. Podemos ir más allá de los tradicionales juegos de mascotas y crear un juego de inteligencia artificial para todas las edades y no solo para niños. Este juego permite a los jugadores ser malos, buenos o no tomar partido. Esto va de dar a los jugadores las máximas posibilidades de control y hacer en el juego lo que quieran. Utilizamos el modelo Free to Play por diversas razones. Por una parte, Creature Squadron es un juego que continúa tras 10 años de parón y queríamos ofrecerlo a los jugadores con una nueva visión. Quizá la razón por la que ha pasado tanto tiempo desde la última versión es que el juego es realmente complejo. Había que ofrecer esa riqueza de posibilidades a la vez en de conseguir que fuera accesible para todo el mundo. Y el Free to Play es el modo de conseguirlo. De este modo es sencillo comenzar a jugar y es el jugador el que decide lo que le aporta al juego. El jugador puede evolucionar poco a poco pero también podrá comprar cosas para acelerar el proceso de la evolución mediante micropagos. El sistema te permite avanzar según conseguimos más experiencia. De este modo ofrecemos las diferentes posibilidades del juego poco a poco al jugador según el ritmo que más le guste. No queremos abrumar al jugador con un gran número de opciones desde un principio, de forma que podamos asustarle. Por eso el modelo Free to Play nos permite ofrecer un juego tan complejo como el jugador pueda asumir. El modelo Free to Play es una oportunidad para jugadores como para los desarrolladores. Free to Play es un servicio, es recibir el feedback de la comunidad y ofrecerles lo que necesitan. Quizá el juego sea así un gran éxito en los próximos años, quien sabe. Gracias, esperemos que disfrutes de Creators 4 que publicaremos para PC y plataformas IOS. Es un sueño hecho realidad para nosotros y esperamos su publicación para comienzos del próximo año.